¡Uf! ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacéis aquí? Bueno, pues vamos a aprovecharos que estéis aquí y os voy a explicar un poco hoy sobre el Parque Fluvial. Hola, soy Mayalen, educadora de Mancoeduca. Esto que veis aquí detrás es el Parque Fluvial, un parque con más de 40 kilómetros de recorrido. Es un sitio que me tranquiliza, que me da buenas sensaciones porque escucho el agua, los pájaros, los árboles moverse con el viento. Es un sitio muy especial para mí y quiero que lo sea también para vosotros. Por eso, quiero que me acompañéis en este viaje, en este paseíto que vamos a hacer hoy en el Parque Fluvial. El Parque Fluvial de la comarca de Pamprona se extiende por las orillas de diferentes ríos, las orillas del río Uzama, que vienen desde Sorauren, a las orillas del río Arga, que viene desde Iroz, y luego se juntan en Villaba para seguir hacia adelante el río Arga. Sus orillas tienen el Parque Fluvial y se le junta el Parque Fluvial que viene desde las orillas del río Elorz. Se extiende desde Iroz y desde Sorauren hasta Arazuri. Y también ofrece un itinerario a través del patrimonio arquitectónico e industrial vinculado a los ríos comarcales. Además de servir de refugio para la vida natural, es un espacio accesible para peotones y ciclistas, destinado al ocio, al deporte y a eventos de carácter social. Os invito a conocer mis rincones favoritos. Estamos en uno de los puentes del Parque Fluvial. Desde aquí podemos ver que el Parque Fluvial tiene una gran biodiversidad. Tenemos diferente vegetación, también diferente fauna, también muy biodiversa. Pero vamos desde aquí a ver algunos árboles. Por ejemplo, desde allí es un fresco. Aquí tenemos diferentes sauces y luego tenemos ese alto de ahí, que es un chopo. Pero vamos a ir abajo y vamos a ver la biodiversidad que tenemos en la fauna. Bueno, ahora vamos a intentar buscar animales y bichitos. Mirad, por ahí hay patos. Pero eso es lo más fácil de ver. Los patos los podemos encontrar muchísimas veces cuando paseamos por el Parque Fluvial. Pero hay otros muchos animales que también podemos encontrarlos en el parque, pero que son difíciles de ver. Por ejemplo, Martín Pescador, que es un pájaro muy bonito con mucho colorido. Podemos encontrar el Mirlo Acuático, que también es un pájaro muy bonito. O la Garza Real, muy grande e impresionante. Pero aparte de esos pajaritos, también podemos encontrar, por ejemplo, el Visón Europeo o la Nutria. Pero estos últimos son más complicados de ver y muchas veces nos tenemos que fijar en sus rastros. Si vamos debajo de los puentes, en el barro que hay debajo de los puentes, podemos encontrar esos rastros de animales. Os decía que este es mi lugar favorito de todo el Parque Fluvial. ¿Veis qué impresionante es la cascada? Es preciosa ahora mismo. La verdad que no tiene mucha agua, pero cuando tiene muchísima agua en invierno, cuando cae mucha agua, mirad cómo se pone. Durante los siglos hemos tenido que adaptarnos a esta circunstancia de vivir cerca del río. Porque nos hemos colocado las ciudades y los pueblos cerca del río para utilizar el agua, pero también hemos tenido que adaptarnos a esas circunstancias. Por ejemplo, el vivir cerca de un río conlleva adaptarse a las inundaciones. De eso nos va a hablar Xavier un poquito. Aquí ya veis, tenemos un histórico de inundaciones con la altura que cogió el agua hasta el año 9 de junio 2013. Esa es la inundación de tasa de retorno de 400 años. Las inundaciones son cíclicas. Lo que hay que tener en cuenta es que los ríos son sistemas dinámicos. Los ríos cambian su recorrido, cambia el cauce y muchas veces los humanos lo que hacemos es frenar el libre discurso de esos ríos para evitar que provoquen daños en construcciones que nosotros realizamos. Aquí el problema fue el siguiente. Esa escollera lo que hace es que cuando el caudal aumenta, la fuerza del agua cuando chocan contra esta orilla de aquí es mucho más fuerte porque el río no tiene una parte donde salirse y calmar el agua, calmar la velocidad del agua. Entonces, para frenar este proceso de erosión tan fuerte que hubo aquí en muy pocos años, lo que se hizo es plantar un montón de sauces. La vegetación de ribera, una de las principales funciones que tiene es la de proteger las orillas de la erosión, aparte de todas las ventajas que tienen los árboles ya de por sí. Además, el agua se ha usado siempre para un montón de cosas. Lo han utilizado para limpiar la ropa, para limpiarse ellos, para coger agua porque no tenían grifos y tenían que lavar diferentes cosas de casa, como limpiar el baño o limpiar la cocina. Y también lo utilizaban para mover diferentes aparatos, como puede ser mover la rueda de un molino o la rueda del batán, que es lo que tenemos aquí enfrente, o mover las turbinas de las centrales hidroeléctricas. Siempre nos hemos colocado cerca de los ríos porque lo hemos usado muchísimo. También hemos construido muchísimos puentes para cruzar el río de un lado a otro. A lo largo del Parque Fluvial hay un montón de parques infantiles, merenderos, pérgolas… Para terminar, hemos venido a otro de mis sitios favoritos, un rinconcito muy bonito, donde se juntan los dos ríos, el río Uzama y el río Arga. Como veis, hay un ruido precioso, se escucha el ruido del agua, hay un silencio total, se escuchan los pájaros. Tenemos que mantenernos así siempre que venimos a la naturaleza, en silencio, sin gritar, respetando mucho a los animales que viven aquí porque si no los podemos asustar. Tampoco podremos arrancar las plantas ni los árboles porque tenemos que respetar también a la flora que tenemos aquí. Pero sobre todo, y es lo que más me cabrea y que no puede ser por ninguna de las maneras, es que nos encontremos basura. Me he encontrado basura en uno de mis sitios favoritos. Como veis ahí, hay latas. Me he encontrado plástico al bajar. No puede ser, no podemos echar basura. Sé que tú no lo has hecho, ni yo tampoco, pero tenemos que recoger también lo de los demás. Si todos fuéramos recogiendo lo que echan los demás, probablemente esto desaparecería. No habría basura por estos sitios tan bonitos. Por eso lo que hago yo es traerme una bolsa cada vez que voy a la naturaleza, al monte, a los parques, a donde sea. Me cojo la bolsa y si veo algo que no debería estar ahí, que me encuentro basura, cojo la bolsa y lo recojo. Ahora mismo voy a ir hasta ahí y recogeré también esas latas. ¡Ey! ¡Estoy aquí! Que ya está, que ya se me ha pasado el enfado. Que bueno, que vamos a terminar bien, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que vengáis vosotros también al parque, que disfrutéis como yo de este lugar tan bonito y que viváis vuestra propia experiencia y que tengáis vuestras experiencias, vuestras vivencias con este lugar tan bonito como el Parque Fluvial.